bueno de nuevo ya sabéis hoy 11 vamos a ver la mano porque creo que se ve directamente mejor el lo que es el bolsa y vamos a empezar trabajando este olmo para bifolia que lo tenemos en venta en la tienda y bueno como veis bien la verdad que bastante bien tiene un brote muy potentes está muy bien abonado y demás entonces lo que vamos a hacer vamos a pintarlo un poco para que siga creciendo de acuerdo bueno bueno a ver cuando vamos a hacer el trasplante de este árbol un poquito de largo en este árbol está en un sustrato bueno ya se comen los otros estos un poco así entonces este invierno este otoño finales de otoño será cuando lo realicemos el trasplante vale podemos hacer a finales de otoño o lo podemos hacer a finales del invierno es decir más o menos aproximadamente sobre los meses de a finales de febrero por ahí quitándonos las elas que es lo peor que viene a partir de los meses de finales de enero mis amigos de enero y primero de febrero que es lo más fuerte normalmente cuando trasplante un árbol si ya no tiene hojas yo lo que hago que lo cojo y lo meto en la cochera a meter la cochera como ya no tiene hoja no necesita bueno pues eso que no necesita ningún tipo de de la luz solar ni nada y lo que hago es que lo mantengo a una temperatura constante aproximadamente unos 14 grados entonces el árbol poquito a poco en aproximadamente unos 15 días consigue hacer las raíces vuelve atrás de fuerte a hacerse fuerte y a partir de ahí lo cogemos y hacemos es que lo sacamos al exterior un día que no haga mucho frío y ya el árbol poco a poco porque su primavera volverá a brotar de acuerdo ahora mismo no es un buen momento para para trasplantar porque porque fijaros bien cómo están los árboles los árboles están brotando a tope entonces ahora mismo no sería un buen momento será mismo trasplantar ambos evidentemente toda la hoja la tiraría puede ser que a lo mejor el tema de las raíces vaya a estar mejor pero nos estamos perdiendo una brotación muy interesante que es ésta y ahora la imagen mantener un poquito la forma y cuando llega aproximadamente el mes de noviembre noviembre-diciembre debería de tener un poquito el clima que nos está haciendo entonces coger y trasplantar este tipo de árboles de hoja duca o sí me caduca ya os digo a personalmente sobre noviembre finales de noviembre-diciembre yo creo que es una muy buena época para para trasplantar ahora mismo desde luego no no le aconsejo para nada vale bueno ya después de todo esto todo me va a empezar a pintar de acuerdo venga entonces vamos a coger y vamos a empezar por la parte de aquí tengo estar muy atento porque si no no voy a saber nada no se puede a ver vamos a ir cortando nosotros está rama que ha crecido mucho fuera fuera se ve bien si vemos los cortes aquí mismo cogemos a dos yemas y cortamos cogemos a dos yemas y corta vale siempre igual bueno aquí como la rama desde un montón desde aquí prácticamente no hay una rotación nueva no fuera donde venía aquí todo eso tiene que brotar entonces la mejor manera de que brote piensando fuerte esta rama aquí vemos que esta rama la dejamos un poquito más si os acordéis en el vídeo la dejamos un poquito más libre para que brotara un poco con un poquito más de fuerza y bueno se ha notado entonces lo que queremos es que pues eso que identifique sobre todo seguimos contando el árbol tengo todos los sonidos del móvil igual y la verdad que un poco loco es un correo como es un aviso de un juego como es no más son distintos pero los correos o si se vuelve veis esta rama por ejemplo como viene la dejamos un principio para que engordara un poco pero bueno ya lo que nos interesa es que empieza a realizar entonces abrimos tenemos una muy buena época para pintar creo yo siempre también bajo mi concepto y empezado creo que se me da bastante bien pintado y trasplante ya sabéis que lo mío mi parte más floja es la de el ambrado soy muy malo bueno pero bueno tampoco bueno entonces hay muy buena época porque ahora mismo los árboles vuelven otra vez a brotar mané tengo aquí pero que es muy largos mané más a lotes de estos el tema de los tornos esto ya lo he dicho muchas veces son súper útiles para trabajar fijaos la comodidad de trabajo que se tiene como a mí me encantan y ya sabéis que lo tenemos en la tienda de hecho este es igual que el que la tienda pero esto está fuente de contener la tienda es decir yo que un torno y encontré este torno y me gustó porque es muy plano nosotros nosotros tenemos que tiene una pequeña altura entonces si ahora mismo este árbol se me cayera por prácticamente no pasa nada o voy a trabajar un árbol que tiene más anchura que esto no pasa nada porque bueno quedaría por aquí en caso de que se me cayese o algo pues no habría problema puesto que no caiga de altura en cambio los que van con pata que son más cómodos se ponen un poquito más a la altura tuya y demás pero tiene el problema es de que en el momento que cojan y se caiga pues tenemos un problema y si no pues a llevamos a los que estamos acostumbrados a tener árboles está agregando con él estás alambrando sobre todo en vez que hay algunas hojas cogen se caen esto ya es fruto del poquito del invierno del otoño perdón algunas hojas ya le están empezando a caer el calor y el frío y se cae bueno lo que está mismo de los tornos estos que aparece aquí y una hoja nada más porque el resto está verde y hasta en cambio esta sí que le puedo dejar un par de hojas porque son un entrenudo muy pequeño no veis vale tampoco así la verdad que cortan súper bien estas tijeras bueno pues eso que yo me lo pillé antes de tener la tienda y un día conversando con un proveedor por mí que tenía tornos y me di cuenta que era exactamente lo mismo que yo he tenido hasta entonces la verdad que no ha traído tornos a un precio muy bueno hasta las 6 euros y la verdad que vamos es una auténtica verdadera pasada los tornos este tipo de tornos en concreto son súper cómodos pero bueno ya está metiendo publicidad no 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 hombre se lo voy a pillar por ahí pero yo más barato no lo he visto y la verdad que está muy bien bueno seguimos la rama está aquí muy lejos que se está haciendo para allá esto normalmente claro si fuera un árbol de otra manera a bueno cuando vayamos a hacer el trasplante que sí que no lo he dicho yo tengo una idea sobre este árbol y escoger y meterlo lo mismo que el ficus otro es decir la verdad que cuando me traje en este árbol con este diseño yo parecía que iba a estar bien pero sí es cierto que no encaja mucho dentro de de esta maceta yo estamos a la de abajo para una cascada vale entonces lo vamos a hacer va a ser esta maceta se la vamos a quitar y la vamos a hacer también sobre una laja de pizarro se corta bueno pues eso la idea era este uno en principio bueno esta forma es interesante es rara no es muy normal tener un nuevo así pero si es cierto que yo veo mejor utilizar el tema de de una maceta un poquito más plana vale el problema de este que queda demasiado pero bueno se puede solucionar porque alguna de estas las podemos suprimir eso ya lo veremos como lo hago vale decir alguna de estas se podrían llegar a suprimir y quitarlas y quedan por ejemplo con esta parte para que si lo quisieramos completamente extendido de acuerdo o también girar un poquito aquí y ya no tendríamos problema ninguno no lo veis pero ahora sí lo vais a ver vale entonces la verdad que daría muy bien es el típico árbol que cae de sobre pues que será lo ha tumbado el viento o ha tenido un pequeño mercancel y ha sido tumbado por el viento yo que sé interesante pero bueno todo esto en caso de que alguien lo compre o sea que lo quiero hacer en casa voy a saber lo haré aquí o no pues creo que este sí lo quiero hacer aquí el tema del ciclo lo voy a hacer en el curso porque se lo prometido pero éste sí lo quiero hacer aquí pero bueno ya creemos últimamente al mes de noviembre si yo creo que en el mes de noviembre estará ya bien para hacerlo de noviembre de mediados y ahora mismo tiempo está más o menos fresquito bueno el tiempo está bastante bien si tiene un poquito frío de más pues bien pero si vemos que se empiezan a mantener las temperaturas en un entorno de los 20 grados pues no porque entonces estaríamos en una falsa primavera y los árboles lo que harían serían brotar más bueno quiero que me digáis si ven bien los vídeos así o no estoy haciendo una habitación y por qué la situación porque ahora mismo es más difícil hacer vídeos por en campo abierto tengo los árboles y demás entonces dar vuestra opinión si se se ven bien aquí los vídeos y no en fin un poquito de vuestra opinión para para ver si lo sigo haciendo aquí o lo hago la terraza aquí de luego me da más libertad porque tengo más bala para hacerlo puedo hacer un día a las 10 de la noche y en cambio de la otra manera pues tengo muy poco tiempo y podría hacerme la vida pero bueno bueno pues ya por lo menos hemos vuelto a devolver un poquito la forma lo que es lo mismo le vamos a cambiar por completo el diseño entonces no quiero tampoco toquetearle mucho esta rama en principio está más o menos bien situada necesita más frondosidad evidentemente estará más trabajo menos bien estará más hay aquí un plano de esta rama aquí hay otro plano en la rama trasera que nos da una cinta profundidad y una rama aquí que es la que tiene que aumentarnos el vigor del árbol pero todo esto después del trasplante evidentemente ahora mismo no simplemente ha sido un pinzado para devolver un poquito la forma y poco más cuando lo hagamos el trasplante pues ahí así que no me tenemos bastante comuniones y demás no tenemos bastante comuniones y demás y quitaremos muy probablemente la parte de abajo se queda bastante más despejado por lo menos quitaremos algunas de ellas y poco más bien está porque un trabajo un poquito la forma a este árbol por aquí que se nos había desmenonado mucho y aunque no esté grabado ya os digo tenemos que meterle mucha mano y simplemente era un pequeño pinzado de mantenimiento algo que tampoco se ha quedado muy bien diríamos cuando me gustan mucho más pinzados y pero éste se va a quedar así de momento tengo que cortar tengo que tomar muchas decisiones a la hora de cortar incluso el frente no sé cuando es cuando le quito de la tierra veremos cuál es el frente y ahí a partir de ahí ya decidiremos qué es lo que hacemos y una cosa o la otra bueno bueno pues poco más pero ya que todo es la verdad me gusta compartir el vídeo nuestras redes sociales que pronto tendremos twitter para ir colgando arbolitos y demás cosas que no vayan surgiendo y y venga un saludo y 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